Rilly Park recibe una carta de despedida de su tía Catherine explicando que se le está acabando el tiempo y que le deja como herencia su casa de Cainsdale, Ohio. Además, Kate también escribió una declaración sugiriendo que estaba metida en problemas. Pero la declaración más extraña está al final de la carta, donde la tía Kate escribió conscientemente que tal vez todo esto podría ser un error y le habló de una cinta guardada en el desván de la casa advirtiendo a Rilly que una vez la vea no habrá vuelta atrás. No obstante, llega a la casa y encuentra la cinta junto a un televisor. El VHS tenía escritas en la etiqueta las palabras en la cocina y la cinta contiene un episodio de una antigua serie de animación infantil llamada Amanda la aventurera. Así que Rilly decide encender el televisor que hay junto a la cinta y la introduce en el reproductor. El programa, nunca antes visto por nadie, desencadenó el verdadero terror para Rilly. ¿Buscas una silla ergonómica para este Black Friday? La silla Flexi Spot BS12 Pro es una opción ergonómica avanzada diseñada para proporcionar comodidad y apoyo a quienes pasan largas horas sentados. Este modelo cuenta con múltiples características ajustables que se adaptan al cuerpo y a las necesidades de cada usuario, lo que la convierte en una opción ideal tanto para el hogar como para la oficina. Uno de los aspectos más destacados de la Flexi Spot BS12 Pro es su respaldo de malla transpirable. Este material permite que el aire circule libremente, evitando el calor y asegurando una mayor comodidad. Además, la malla es resistente y duradera, capaz de mantener su forma con el tiempo sin perder la capacidad de soporte. El BS12 Pro también cuenta con un soporte lumbar ajustable, diseñado para mantener la columna vertebral en una posición natural. Este soporte ayuda a prevenir dolores de espalda al mantener una postura adecuada y reducir la presión en la zona lumbar. El usuario puede regular la altura y la profundidad para personalizarlo a su medida, una característica especialmente útil para quienes sufren de problemas de espalda o simplemente desean una silla que favorezca la salud en su postura. Otro punto fuerte es su asiento acolchado que combina densidad y suavidad para proporcionar un equilibrio perfecto entre comodidad y firmeza. Además, está cubierto con una tela suave y transpirable y cuenta con profundidad ajustable para adaptarse a diferentes tallas y preferencias. En cuanto a los reposabrazos, el BS12 Pro viene equipado con un sistema 3D ajustable. Los reposabrazos pueden moverse en tres direcciones, altura, profundidad y ángulo, permitiendo a los usuarios personalizar su posición para mantener los hombros y brazos en una postura relajada y natural. El FlexiSpot BS12 Pro también tiene una función de inclinación y bloqueo que permite ajustar el ángulo de respaldo. La silla puede inclinarse hasta 135 grados, ideal para momentos de descanso o relajación, y puede bloquearse en la posición deseada. Así que te dejaré en la descripción tanto los enlaces de compra como sus descuentos. El episodio de Amanda de Adventurer muestra a dos personas que son Amanda, la protagonista del programa, y una oveja acompañante llamada Gully, ambos horneando un pastel o haciendo lo que presumiblemente eran actividades didácticas. Gully puede dar respuestas y elegir objetos del programa para responder las preguntas de Amanda, pero lo curioso es que si responde de manera incorrecta un número determinado de veces, Amanda le obliga a elegir la respuesta correcta haciendo desaparecer varios objetos. Así que utilizando las diferentes pistas dadas en cada episodio, Gully puede resolver los rompecabezas de varios objetos que tiene a su alrededor en el propio desván encontrando más cintas. Y como dijo su tía Kate, una vez que vio la primera de ellas, Gully no pudo parar. Fue obligado a ver una cinta tras otra resolviendo varios acertijos utilizando las pistas que se dan en cada programa. El propio Riley se preguntaba si las acciones que llevaba a cabo determinarían realmente su propio destino, como Kate sugería en la carta, o si incluso marcaría el destino de los demás. Pero dejando esta hipótesis a un lado, Riley dio con una segunda cinta llamada En tu barrio, en la que Amanda y Gully visitan varias tiendas para comprarle un regalo a su amiga, quien se confirma como la tía de Riley, Kate. Pero de esto vamos a hablar después. Amanda expresaba su gratitud hacia ella, afirmando que siempre la animaba cuando estaba triste y por tanto quería comprarla tarjetas de felicitación y galletas. Sin embargo, cuando estaba a punto de enviar el regalo a través de la oficina de correos, Amanda olvidó el nombre de su amiga, así que pidió ayuda a Riley para recordárselo. Sorprendentemente, se ve obligado a escribir a Kate, lo cual le indicaba que Amanda conoce a su tía y deja muy abierta la duda de qué relación tiene el personaje animado de un programa infantil con su propia tía Kate. Pero cuando termina el episodio, vemos que está dirigido por Lucy Belgum y que la productora detrás de la caricatura de Amanda es Hamel Entertainment. Quedaos con este nombre porque va a ser fundamental de ahora en adelante. Lo que Riley iba viendo a medida que avanzaba por el resto de cintas era cada vez más y más turbio. Amanda escondía algo siniestro que en Riley no era capaz de identificar. La relación que tenía el personaje con su compañero Gully comenzaba a ser más y más oscura hasta el punto de agredirlo o incluso torturarlo. Y lo que estaba claro es que el programa rompía la cuarta pared. Todas las cintas parecían reunir el mismo elemento en común, que era la muerte. En una de las cintas, llamada Todo se pudre, la putrefacción y la propia muerte es el principal elemento. Amanda y Gully se encuentran en un picnic e investigan diferentes cosas a su alrededor que se pudren, como un sándwich, el tronco de un árbol o incluso un zorro muerto junto a una pistola y un cuchillo. Además, cuando el episodio llega a su fin, Amanda le pregunta directamente a Riley si todo se pudre. La televisión se queda en señal estática y una criatura gris monstruosa mata a Riley en el ático. Pero esto es solo uno de los varios finales que tiene la historia. En el, vamos a decir, camino verdadero, Riley usa otras pistas para descubrir nuevas cintas. Y estas cintas revelan la historia detrás del verdadero creador del programa, Sam Colton, su hija adoptiva Rebeca, y la productora, anteriormente nombrada Hamel Entertainment. Lo más extraño fue una de las tintas que Riley encontró dentro de un robot de juguete llamado Blabot. Las imágenes mostraban a Amanda en un nuevo programa afirmando que tenía que operar a Gully del cerebro. Para hacerlo, utilizó una sierra con la presunta muerte de su compañero oscurecida por la estática. Después de esto, en la última cinta, Amanda pregunta a Riley si puede compartir un secreto con él, diciendo que está ahí fuera en algún lugar. Las imágenes y sonidos de la televisión comienzan a distorsionarse y Riley la destruye con un ladrillo. A los pocos minutos, ve que una figura enmascarada con un abrigo rojo ha entrado en el ático. Pero para entender todo esto, vamos a remontarnos al principio. Hemos dicho que la historia comienza cuando Riley recibe una carta de su tía Kate advirtiéndole del peligro que conlleva ver cierta cinta. Hay que comenzar diciendo que Kate era una bibliotecaria que se convirtió en una gran fanática del programa de televisión Amanda D'Adventurier. A finales de la década de los 90 y principios de los 2000, este programa de televisión interactivo fue producido por un hombre llamado Sam Colton, cuya hija adoptiva Rebecca interpretaba al personaje principal, la propia Amanda. Por su lado, Kate Park era bibliotecaria en la biblioteca pública de Kensdale y desempeñó un papel importante en la promoción de Amanda D'Adventurier durante la llamada Hora del Cuento en su biblioteca. La serie se convirtió en un fenómeno local y los niños de toda la ciudad sintonizaban el programa cada semana y su fama fue rápidamente en aumento. Hasta que en 2001 el programa se había vuelto tan popular que una gran empresa llamada Hamel negoció con el propio Sam Colton para obtener los derechos. Hamel vio desde el primer momento el potencial que tenía el programa y lo compró con la esperanza de llevarlo a una audiencia a nivel nacional y decidió abandonar el formato de interacción en vivo para producirlo como una caricatura infantil. Las entrevistas con Sam en ese momento mostraron que tanto él como su hija Rebecca estaban muy entusiasmados con la idea de que el programa pudiera llegar a un público mucho mayor. Hasta que, bueno, pues ya imaginaréis, todo salió mal. Sam desaparece y nadie ha visto ni oído nada de Rebecca. Al mismo tiempo, el programa de Amanda, que todavía se transmitía, se ha vuelto cada vez más perturbador presentando a los niños contenido inapropiado. Así que Kate y un grupo de personas tomaron la iniciativa de investigarlo más de una década después por parte de Hamel Entertainment, la colocación de mensajes ocultos y la desaparición de quienes vieron el programa. Kate quería averiguar qué conexión había entre las desapariciones y el programa, así que comenzó a registrar las grabaciones encontrando decenas de referencias esotéricas. Kate, además, también empezó a tener una relación cada vez más estrecha con John Cook, quien estaba al tanto de la investigación y cuyo hermano pequeño Jordan también fue víctima de las desapariciones. Jordan era un gran admirador del programa y del trabajo de Sam, pero tiempo después, Joan lo encontraría parado frente al televisor como si estuviera en una especie de trance. Jordan desapareció sin dejar rastro y se creyó que había sido secuestrado. Kate se reunía a menudo con sus compañeros investigadores Caroline, David y Peter, quienes compartían todas las observaciones y teorías de Kate sobre el programa. También creían que Hameln era un culto formado hacía muchas décadas, incluso siglos, y eran los responsables, entre otras cosas, de la desaparición de Rebecca. Ahora hablaremos no sólo de su desaparición, sino de todo lo que envuelve al resto de niños, porque en una reunión 15 años después del caso Rebecca, Kate, Caroline y Peter discutieron sobre la posibilidad de que esta niña todavía estuviera viva. Kate era plenamente consciente de que todas estas investigaciones estaban poniendo su vida en riesgo. Sabía de la posibilidad de que estaba inmiscuyéndose en algo mucho más oscuro de lo que podía imaginar. Así que en 2023 tuvo la certeza absoluta de que pronto estaría muerta y escribió una carta para Riley explicándole que le entregaría su casa como herencia e informarle que había dejado una cinta VHS de un episodio de Amanda de Adventurir para continuar su investigación. Joan, por su parte, a quien le dijeron que podía liberar a su hermano Jordan destruyendo las cintas de Amanda de Adventurir, fue a la casa de Kate con una máscara y un abrigo rojo y le exigió que se las diera. En un frenético mensaje final que grabó para Riley mientras conducía, Kate se retracta de lo que dijo en su carta y le dice a Riley que destruya las cintas y no las vea. También afirmó que todos sus compañeros de trabajo estaban muertos, incluida Joan, que de hecho había sobrevivido, y esperaba que Riley pudiera protegerse. Mientras grababa el mensaje, Kate terminó chocando con otro coche y murió. Esto es, bueno, justamente lo que vemos al final del segundo juego. Así que es muy obvio que han desaparecido niños mientras veían el programa. Riley encuentra varias cintas que así lo demuestran o como mínimo lo sugieren. En una de ellas, una niña llamada Lauren desapareció el día de su cumpleaños mientras veía a Amanda de Adventurir. Su padre quería sorprenderla con su helado favorito de menta con chocolate cuando Lauren desapareció de repente. Y de hecho en la televisión Amanda le comenta a Gully lo mucho que le encanta precisamente este tipo de helado. Mientras Riley explora el desván de la casa que le dejó su tía Kate, encuentra todo tipo de juguetes, todos ellos con el logotipo de Hamel. Cada una de las cintas de Amanda de Adventurir también está etiquetada con el logotipo de esta productora. Pero, ¿qué es Hamel en realidad? En el año 2000, en Kinsdale, Ohio, la serie Amanda de Adventurir creada por Sam Colton había ganado popularidad. Es por ello que en un programa de entrevistas llamado Coffee Break, Sam reveló que varias personas se habían acercado a él proponiéndole convertir su programa en una serie de animación. Así que, como hemos contado antes, Hamel, nombre en referencia a flautista de Hamelin, compró los derechos de Amanda de Adventurir durante ese año convirtiéndola en una serie animada con planes de distribuirla a nivel nacional. Y en el centro de su proyecto se encontraría la hija adoptiva de Sam, Rebecca Colton. Todo parecía ir viento en popa para el proyecto creado por Sam. Su programa había pasado de una emisión local a expandirse como una serie de animación a nivel nacional. Incluso ya hacía planes para que el proyecto siguiera expandiéndose. La ilusión depositada en ello era inimaginable. Hasta que en 2001, Sam mostró mucha más controversia con varias de las peticiones que la compañía le estaba imponiendo a su hija, con una sesión de grabación que involucra la lectura de palabras crípticas, que eran los nombres de Bael, Paimon y Balam. Si bien el empleado de Hamel afirma que es para calibrar el reconocimiento de voz, estos nombres parecen extrañamente similares a algunos nombres de demonios. E incluso la propia Rebecca afirmó escuchar la voz de un hombre a través de los auriculares tras pronunciar esos nombres. Por lo que al parecer la productora trataba de invocar algo maligno. Más tarde, durante ese año, Sam desapareció sin dejar rastro. Para desviarse de la controversia que siguió a este caso, los representantes de Hamel publicaron una declaración escrita tres semanas después, declarando que Sam había abandonado el proyecto a Amanda de Adventurir y a Rebecca, aparentemente como un medio para empañar la reputación de la empresa y evitar más interrogatorios hacia su propia hija. Sin embargo, en la sede principal de Hamel, un 8 de marzo de 2002, el director de la productora hizo que Rebecca firmara un contrato con un propósito dudoso, antes de ser llevada a una habitación vigilada en el mismo complejo. Utilizando a Rebecca, Hamel luego logró convocar una entidad demoníaca que se adhiere tanto a ella como a Amanda, quedando Rebecca atrapada dentro de la protagonista. Si bien se puede teorizar que la empresa Hamel utiliza ese nombre en referencia al flautista de Hamelin, quien, según la leyenda, tocaba una flauta para sacar de la ciudad a una plaga de ratas a cambio de una recompensa, pero cuando los habitantes se negaron a dársela, el flautista volvió a tocar, pero esta vez haciendo que los niños lo siguieran hasta desaparecer en una cueva. Y la referencia, pues, es bastante clara. Hamel atrae a los niños con el programa y desaparecen. La cuestión es, ¿a dónde van? Los niños se convierten en un elemento dentro de la cinta. Cada elemento, con ojos que vemos en el programa, parece ser un niño diferente. Esto se confirma durante uno de los finales, cuando Riley termina colgando del techo de la carnicería como un trozo de carne con ojos, atrapado para siempre dentro del programa como un elemento viviente. Pero después de los acontecimientos del desván tras destruir la televisión, Riley ve tras él a la extraña figura de la máscara y el abrigo rojo, quien se trataba de Joan, una íntima amiga de Kate. Joan le dice a Riley que irían a la biblioteca local donde trabajaba Kate y, al parecer, era un lugar muy propicio para encontrar respuestas. Sin embargo, Joan le advierte del peligro que puede correr. Así que después de darle un walkie-talkie para poder comunicarse entre ellos, Joan le pide a Riley que averigüe toda la información posible y esta información podía encontrarla en dos lugares. Las cintas de Amanda de Adventurir y la oficina de Kate, pero desafortunadamente está cerrada, así que Riley siguió las instrucciones escritas en una nota sobre el mostrador de la entrada. La nota estaba escrita por un miembro del personal llamada Sophie y hablaba sobre el descubrimiento de una extraña cinta VHS que había encontrado en la biblioteca. El contenido había atemorizado a Sophie y decidió guardarla en una caja fuerte a los pies del mostrador. No obstante, Riley logró abrirla y la extraña cinta en cuestión contenía un episodio de Amanda de Adventurir llamada Planifiquemos un viaje, en la que Amanda quería visitar tres zonas concretas que eran París, Londres y Ciudad de México. Además, también apareció una cerigüeya que sería antagonista en el resto de cintas que Riley encontró. A principios de la década del 2000, antes de que la empresa Hummel adaptara a Amanda de Adventurir a una serie de dibujos animados, Sam Colton solía acudir a esta misma biblioteca en Cainsdale para contar cuentos a los niños. Un día estaba leyéndolos Alice en el País de las Maravillas cuando, tras acabar la historia, Kate les recuerda que no se pierda en el siguiente episodio de la serie. Además, pidió a los padres que consideraran hacer una donación para el futuro desarrollo de la biblioteca, ya que Kate tenía planes de crear una zona llamada El Rincón de los Niños. En ese momento, un hombre vestido con traje se acercó a Sam para hablar con él. Este hombre era un representante de Hummel Entertainment para ofrecerle una colaboración y adaptar el programa a una serie de animación, pero Sam no era consciente del error que acababa de cometer, porque sin saberlo, la productora con la que acababa de cerrar el trato guardaba un oscuro secreto. Se trataba de un grupo de cultistas satánicos bajo la máscara de una empresa de juguetes y animación. Esto se demostró cuando obligaron a Rebecca Colton a realizar un ritual de invocación demoníaco. No obstante, y como hemos ido diciendo a lo largo del vídeo, la adaptación a una serie de dibujos animados fue un éxito, alcanzando una gran popularidad entre los niños, pero a esta popularidad también le han seguido muchos y misteriosos casos de desapariciones, los que los niños que ven este programa siempre parecen estar hablando físicamente con Amanda. Incluso, bueno, ya dijimos, el propio Sam desapareció. No obstante, a través de una de las tintas se aclara su paradero. En 2001, Sam fue detenido por Hummel tras su disconformidad contra la empresa al sospechar que hacían rituales satánicos. Uno de los miembros grabó a Sam sentado en una cama y lo obligó a leer una declaración escrita en una hoja pidiéndole a Rebecca que confiara completamente en Hummel Entertainment, a cambio de volver a reunirse con su hija. Sin embargo, a medida que Sam comenzaba a hablar a la cámara, se detuvo porque sentía que no podía engañar a su propia hija, no podía permitir que confiara en la gente que lo había encerrado. Pero Sam no podía hacer nada ya que aceptó y firmó un contrato. Así que los miembros de Hummel se pusieron en contacto con otro de sus compañeros para expresar la indisposición de Sam a colaborar y proporcionarían la grabación que habían hecho para editarla. Lo que significa que dicha grabación quedará de tal manera que parezca que Sam le pidió a Rebecca que confiara en Hummel Entertainment. Así que para deshacerse de Sam, que ya era considerado inútil, implementaron un protocolo de cierre. Así que es muy probable que se quedara ahí encerrado. Y fue declarado oficialmente desaparecido. Tres semanas después, Hummel Entertainment emitió un comunicado afirmando que Sam había abandonado a la compañía y a su hija sin motivo aparente. Piden a todo el mundo que respeten la privacidad de Rebecca, quien todavía tiene dificultades para procesar este incidente. Un año después, en 2002, utilizando las grabaciones de vídeo editadas por Sam, Hummel logró ganarse la confianza de Rebecca y le pidió que firmara un contrato. A partir de aquí es donde se intensificaron los crímenes y desapariciones en torno a Hummel. La mujer parada justo detrás del hombre que le extiende el contrato a Rebecca es una científica sospechosa de realizar experimentos con ella. El contrato que firma es un permiso para ser sujeto de prueba. De hecho, en los créditos de uno de los episodios aparece el nombre de Larry Smith como jefe de neurocirugía y aparentemente está relacionado con una operación en el cerebro de Rebecca creando indirectamente un trauma profundo. Este trauma se vio reflejado en la pesadilla que Amanda sufre mientras duerme viendo brevemente la figura del carnicero. Además, cada vez que respondemos, carnicero, Amanda se mostrará o asustada o enfadada. Así que lo más probable es que el carnicero sea una representación traumática de Larry Smith creada por Rebecca. De hecho, la frase que dice en la cinta llamada podemos arreglarlo es cierra los ojos, cuenta hacia atrás desde 10, es posible que sientas un pinchazo. Fue entonces cuando la niña fue sometida a una cirugía cerebral que logró unir al personaje de Amanda con la figura demoníaca que conocemos como la entidad monstruosa. No se sabe si Rebecca volvió en algún momento a la normalidad, pero alguien la grabó acostada en la cama del hospital con un aparato colocado en la cabeza. Los médicos monitorearon el estado de Rebecca y dijeron que su condición era estable, pero su actividad cerebral estaba descompensada y a los pocos minutos la persona que estaba grabando fue descubierta, lo que la obligó a huir. Esto es solo una teoría, pero existe la posibilidad de que sea el propio Sam Colton quien habría logrado escapar de su cautiverio. Mientras estaba encerrado, hablando con uno de los miembros de Hamel, escuchó el código del protocolo de bloqueo y lo memorizó de modo que utilizando este número logró escapar. Por otro lado, tenemos que volver a echar un vistazo al recorrido que hace Kate. Hemos visto que trabajaba en la biblioteca y comenzó a investigar sobre Hamel para descubrir la verdad sobre sus planes. Joan Cook, que perdió a su hermano Jordan, consideraba que la biblioteca de Cainsdale era el lugar más seguro y dos años después de la desaparición de su hermano se entera de la investigación de Kate y la pide ayuda. A partir de ese momento, Joan y Kate desarrollaron una estrecha amistad. Kate, durante su investigación, contó con la ayuda de tres compañeros llamados David, Peter y Caroline. Así que entre el año 2015 y el 2016, 15 años después de la desaparición de Rebecca, se reunieron y Kate admite que empezó a investigar el caso cuando notó la presencia de un extraño símbolo en una cinta llamada Vamos a jugar a los piratas, un episodio que nunca ha visto la luz. Pero Kate estaba absolutamente segura de que Sam no estaba involucrado, ya que el símbolo apareció después de que Hamel Entertainment adquiriera los derechos de Amanda de Adventurer. Sin embargo, al no encontrar pruebas que puedan corroborar las desapariciones de Hamel, no pueden acusarlos de absolutamente nada. De hecho, el último caso ocurrió hace aproximadamente unos ocho meses. David, por otro lado, estaba absolutamente seguro de que algo iba muy mal con el programa, ya que hacía referencias a Belial, Mara e Iblis. Para poneros en contexto, Belial es el término de la Biblia hebrea que personifica a Satanás, Mara en el budismo se refiere a un demonio e Iblis es el nombre del diablo en el Islam. Después de esta conversación, llegaron a la conclusión de que era posible que Hamel Entertainment existiera desde la Edad Media. Más adelante, en una nueva reunión, Caroline le dice a Peter que está convencida de que Rebecca sigue con vida y cree que está atrapada en las tintas con la forma de Amanda. Pero Peter no cree nada de esto por el simple hecho de que Rebecca lleva desaparecida casi 15 años. Además, cree que un plan entre Caroline y Kate para salvar a Rebecca es demasiado peligroso. Pasan los años, siguen investigando y en 2023 es cuando Kate comienza a temer verdaderamente por su vida. En consecuencia, escribe una carta a su sobrino Riley pidiéndole que continúe con la investigación de las tintas. Joan todavía seguía buscando pistas sobre el paradero de su hermano Jordan creyendo que también estaba atrapado en Amanda de Adventure y que la única forma de liberarlos era destruyendo las tintas. Estas tintas las tenía Kate en su casa. Joan creía que destruirlas era la única salida. Sin embargo, la entidad que protegía las tintas la atacó y Kate la protegió de ella, salvándola la vida. Kate cree que Joan está muerta y decide hacer una grabación mientras iba en el coche, expresando su arrepentimiento y advirtiendo a Riley del peligro que conlleva mirar las tintas. Ella pensaba que Joan estaba muerta, pero lo cierto es que sobrevivió al ataque del monstruo con un enorme corte en la cara, motivo por el cual llevaba la máscara, que también le servía para ocultarse de Hamel. Joan destruye una de las tintas de un martillazo y ve como un orbe de color azul pálido salía del VHS, lo que significa que Hamel consiguió transferir la esencia de una persona a la cinta de Amanda de Adventure. Así que la esencia de Rebecca está atrapada dentro del personaje de Amanda. Pero no solamente ella, sino el resto de personas desaparecidas. He dicho anteriormente que en cada uno de los programas aparecía una zarigüeya que parecía ser el antagonista. Lo cierto es que muy probablemente sea el hermano de Joan, Jordan. Esto se explica en el momento en el que la zarigüeya salta hacia la cámara para llamar a Joan. Pero el cabo que nos dejamos por atar es el de Gully. Respecto a él no se puede decir mucho, pero en este segundo episodio levantan más sospechas que la anterior. Para ello tenemos que tener en cuenta a la entidad que vemos en varios momentos del juego. Inicialmente se creía que era una forma monstruosa de Amanda, pero en realidad es una criatura vinculada a ella que ataca a los que la causan sufrimiento o tristeza. Además parece proteger las tintas, matando a todo aquel que intente destruirlas. Por su lado Gully también parece tener su contraparte demonio porque es algo que vemos en el final verdadero cuando este monstruo asesina a Joan mientras Rilly escapa por el búnker. El monstruo tiene un aspecto muy muy diferente al de Amanda y parece estar cubierto de lana. Hay un momento en el que Rilly entrega a la entidad que corresponde a Amanda un peluche de Gully que al destrozarlo comienzan a escucharse unos gruñidos a lo lejos, indicando que a ese monstruo no le ha hecho ninguna gracia que destruya el peluche que lo representa. Pero una de las evidencias que mejor reflejan la posibilidad de que Gully sea un demonio es la que se llama Podemos arreglarlo. La cinta comienza con Amanda y Gully distorsionados en la pantalla. Después se muestra otra escena con varios Gullys poseídos y sin ojos rodeando a una Amanda acobardada en el suelo, diciendo repetidamente su nombre. Se corta y aparecen imágenes de Amanda y Gully fusionados. Luego se muestra a los dos, la zarigüeya y los objetos que había en el escenario hundiéndose en el suelo. Aparecen varias Amandas en una escena iluminada en rojo, gritando, de rodillas y tapándose los oídos mientras un Gully gigante y sonriente emerge desde el fondo. Además hay un texto presumiblemente leído por Hamel diciendo que cada niño tiene una luz creativa en su interior, refiriéndose a la esencia que hemos visto cuando Joan rompía una de las cintas. Todo esto apunta a ser una especie de representación del infierno y a mí personalmente me dio bastante mal rollo. También vemos a Amanda y la zarigüeya asustados mientras se lo traga la tierra, pero Gully con un aspecto tranquilo y diría que hasta alegre. Lo que vemos después es el propio infierno. Hay quien dice incluso que estas cavidades que vemos si congelamos la imagen hacen referencia a sus puertas, con lo que personalmente estoy bastante de acuerdo. El resto parece ser Amanda agonizando en el propio infierno y un Gully emergiendo tras ella puede representar a Satanás y esto puede confirmar una de las teorías que más he oído estos días sobre que Gully puede ser el auténtico antagonista y no la víctima. Lo que puede estar claro también es que tiene su forma demonio igual que la de Amanda y estos pueden ser algunos de los nombrados durante la historia como Balan, Paimon o Bael. Es una teoría, yo creo que bastante posible que se confirmará o no en el siguiente juego. Espero que os haya gustado esta historia, ponedme en comentario abajo o en Discord y nos vemos en el próximo vídeo. Sed felices.